para el signo de tauro para lo que sería la primera quincena del mes de diciembre vamos a ver qué viene para ti en este periodo de esta quincena sobre todo que dicen las cartas para lo que puedes estar experimentando ok tauro te veo trabajando mucho con tu pasado cerrando sitios muy muy fuerte siendo valiente como que necesitas ser valiente por algo veo personas que están que vienen con un proceso de transformación pero esto se va a acabar sobre todo venías como con muchas preocupaciones de dinero muchas preocupaciones de dinero de trabajo esto se va a acabar definitivamente vienen y viene como una estabilidad muy 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 bonita para ti que en la reina de pentáculos aquí te veo en varias situaciones primero que nada la fuerza del diablo te está diciendo que hay una energía muy sexual o sea hay una energía muy de atracción hacia alguien o hacia algo empiezas a cumplir tus deseos empiezas a seguir el camino de tus deseos como tal porque al final de cuentas es te ahora es un poquito perseverante que es una de sus características ser perseverante que dicen por ahí es muy terco ok cuando está ahora quiere algo lo consigue porque lo consigue porque sabe cómo ser perseverante y sabe cuándo ser paciente o sea es como de estas situaciones que se dan por ejemplo con los leones con los leones con los tigres como uno como los felinos voy a poner un ejemplo de esto cuando un felino grande como un león o tigre está cazando a un antílope o un venadito a un animalito de estos que su presa como tal tiene toda la paciencia del mundo y sabe cuándo atacar se espera si tiene que esperar durante horas para hacer su movimiento que asegure esa comida se va a esperar lo que entonces siento de alguna forma tauro que te estás transmitiendo esta situación ser paciente y ser perseverante el decir ser paciente significa sentirte bien cuando estás esperando con los tiempos de dios como tal y lo que están diciendo también es que sí que estás trabajando mucho en tus deseos y está bien cumplir tus deseos está bien obviamente trabajar en tus deseos mientras estos deseos sean algo que te ayuden a crecer y experimentar de una forma positiva porque porque a lo mejor tus deseos querer regresar con tu ex y tu ex está tratando de la patada pues no es por ahí ok sin embargo sí que obviamente por eso tienes el diablo porque porque la carta del diablo te habla bueno que puedes seguir tus deseos siempre y cuando tus deseos te lleven por caminos positivos y y que te ayuden a aprender que te ayudan sobre todo mira crecer ok que te ayudan a levantar el vuelo porque porque estos deseos son cosas positivas podemos desear algo mucho muchísimo pero este algo pues puede no puede no ser algo positivo y que nos arruina totalmente la vida ok entonces lo que te están diciendo es que si utilizas esto a tu favor tu paciencia y tu perseverancia vas a alcanzar cualquier tipo de meta y no va a haber nadie que te que te detenga porque porque estás trabajando en tus metas personales es como decir yo quiero ganar mucho dinero entonces bueno que necesito para ganar mucho dinero buscar la forma de hacer ese dinero buscar un trabajo estable buscar cómo hacer más ingresos de alguna forma como que siento que estás muy enfocado en la economía y esto está bien porque porque creo que uno de tus mayores deseos es tener mucho dinero o tener mucho poder a nivel material por eso está la carta del diablo aquí lo que te están diciendo es que va a venir cierta estabilidad puede ser estabilidad en tu trabajo estabilidad en el dinero o estabilidad emocional que te permita o incluso estabilidad también en tus pensamientos en tu mente o sea como una mente más ordenada porque porque tienes paciencia de entender tu mente de entender tus emociones de entender tu trabajo de entender lo que vienes haciendo de entender tu vida y también de entender obviamente tus emociones tus perdón tus heridas emocionales del pasado y sabes que ya no le das poder a eso entonces me viene mucho como el agua estable el agua en paz es más clara lo que te están diciendo el agua en paz es más clara y el agua turbia no se ve nada porque porque está turbia porque estamos con mucho movimiento aquí lo que te están diciendo es que es importante que seas paciente si estás creciendo como tú quieres de hecho tiene muchísima estabilidad con la reina de pentáculos que me habla mucho también como te mencioné viene con mucha energía sexual es posible que empieces a sentir atracción por alguien o que alguien sienta atracción por ti muy marcado capricornio y leo porque tienes la fuerza y tienes el diablo también están como en segundo lugar porque digo muy marcado porque son arcanos mayores o sea es como la energía muy 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 fuerte que está de hecho la fuerza de marca leo te habla mucho de la vitalidad la parte de sobre todo la creatividad que te lleva a lograr tus metas y la carta del diablo te habla de capricornio te habla mucho capricornio te habla mucho en la realización y de la responsabilidad es decir son factores que intervienen mucho en tener éxito entonces lo que es la vitalidad y lo que es la realización como tal y lo que es la responsabilidad te ayudan mucho en cualquier ámbito de tu vida por eso es que estas herramientas las vas a estar desarrollando para que tú puedas con y concretar tus deseos o tus metas como les quieras llamar ok sobre todo metas de trabajo creo que para ti es muy importante el seguir creciendo en el trabajo y aquí lo estamos viendo reina de pentáculo se habla mucho de que pues de energía es primero que nada te abro verbo capricornio y caballero de espadas géminis libra acuario y posibles encuentros sexuales con responsabilidad ojo con responsabilidad porque te lo dije acá el diablo con responsabilidad y tanto afectiva como sexual y también veo encuentros es que lo veo muy como muy sexual en el tema entonces no veo mucho amor pero sí quedó como mucha creatividad y eso es que va a estar llamando mucho la atención porque vas a estar conectando con alguien de manera o con algunos de manera muy quizás no sexual que quizás no sexual que obviamente sí se puede dar este caso puede ser también de manera muy creativa ese es otro camino del fuego y la pasión la creatividad y puedes estar porque me están diciendo que estás creando cosas que estás sintiendo o se están creando en ti caminos que nunca habías experimentado también es como muy 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 sexuales literal o caminos muy creativos donde esta creatividad que tú tengas te va a ayudar a alcanzar también ciertos proyectos o ciertas metas con algunas personas creo que entonces creo que vamos a estar como una energía muy bien y entre te va entre tierra y fuego es como si estuvieras como entre evolucionando dentro de un inframundo así muy muy griego de hades donde vas al inframundo a transformarte ¿por qué? porque te va sí con la estabilidad de Tauro de la tierra como tal pero también te va con la creatividad y la sexualidad y la atracción y la vitalidad de fuego entonces sí que hay como dos energías luchando entre sí porque tanto la tierra pues no se mueve pero el fuego sí que va avanzando y transforma incluso transforma a la tierra el fuego entonces de aquí veo también situaciones que llegan inesperadamente atracciones vuelve lo mismo está todo lo que tiene que ver con la situación de atracciones mucho cuidado con las atracciones fatales por ahí que te atraiga algo que no sea positivo para ti te puede tener una persona pero esta persona tiene una relación, está casada o es una persona como incompatible contigo es una persona muy tóxica o es una persona con adicciones o es una persona que no va a ser buena para ti en el sentido de positiva vaya y también por eso está como la carta del diablo es como la carta con quien más tienes que tener cuidado porque, ojo, posible retorno de tus ex y no en todos los casos pero sí que lo que te están diciendo es como esta persona no quiere salir de su zona de confort e incluso es que te veo, mira, te veo luchando en algunos casos, no en todos y a quien le quede pues qué bueno que le está llegando esta información para que aprenda a cuidarse tu ex no quiere cerrar todo ese camino y es posible que recurra magia negra o brujería o amarres alguna cuestión así, pero ¿qué crees? que tú tienes de tu lado a Arcángel Miguel y literalmente Arcángel Miguel te va a proteger, te va a ayudar a irte por otro camino o sea, irte por un camino que sí sea positivo para ti y sí te ayude ¿ok? y regresar con tu ex no es la opción ¿ok? lo que te están diciendo sobre todo si te dicen que tú ya estás listo para otra nueva etapa y por eso es que estás como con esta energía de atracción porque te veo también como atrayendo la que pasa es que la energía también de Leo es muy de carisma y esta es una de las herramientas al tener carisma que te ayuda a conectar con los demás como estás conectando con los demás es una cuestión que se está trabajando a nivel inconsciente incluso estás trabajando con otras, perdón, estás conectando con otras personas ¿por qué? porque tú ya estás listo para salir de esa relación tóxica de tu pasado o ya estás listo para salir de un trabajo o ya estás listo para acercar un ciclo del pasado o ya estás listo para literalmente dejar atrás a todos tus ex o a tu ex más nuevo como tal ¿ok? o a tu carne incluso y lo que te están diciendo Tauro es que vienen nuevos horizontes para ti vienen nuevos caminos de hecho aquí están te veo volando como tal ¿por qué? porque estás siendo, estás siendo ayudado por el canje Miguel ¿ok? por eso que sientes como esta energía muy potente muy de alcanzar metas porque te están ayudando alcanzar metas y estas metas que tú estás alcanzando obviamente te están separando de manera energética de manera e incluso hasta de proyectos de vida de todas las personas de tu pasado que ya no necesitas en tu vida ¿ok? la vida misma te está llevando por nuevos caminos donde esas personas que incluso son tóxicas, negativas o que te quieran hacer daño o que te quieran meter el pie y se están quedando atrás simplemente es como lo que se está diciendo aquí la carta de la fuerza pero es importante que serás valiente ¿por qué? porque primero que nada tienes que ser valiente para cerrar ciclos segundo tienes que ser valiente para iniciar nuevos ciclos ¿ok? entonces aquí lo que te dicen es atrévete a celebrar tu zona de confort y la carta del diablo vienen cosas nuevas de hecho vienes a conocer personas nuevas y lo que sí siento es que o vas a estar como muy sexual o muy creativo ser responsable con tus relaciones independientemente con quien sea ser responsable cuídate protégete pero sobre todo sigue trabajando en tus metas en tu crecimiento aquello que sea positivo para ti y te ayude a crecer como persona y como ser humano como tal ¿ok? hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado darle like a compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego